A mí me dicen Campeche, estamos aquí en el pueblo de San Mateo, Cuanalá, municipio de Juan Cebonilla, en el plantón por la vida y contra la empresa Bonafont, una empresa que desde hace 29 años ha saqueado el agua de nuestros pueblos y que los Pueblos Unidos decidimos cerrarla definitivamente. Sí, pues nosotros somos compañeros del Congreso Nacional Indígena, estuvimos también participando cuando la compañera Marichuy fue elegida por el CNI, cuando se formó el Consejo Indígena de Gobierno y pues también nos visitó acá en la comunidad de Juan Cebonilla. A nosotros se nos hace bien importante escuchar la voz de los pueblos originarios, de los pueblos que estamos organizándonos por la autonomía contra el capitalismo y me parece una forma bien importante de a través del cine, de esta película, que la voz de nuestra compañera Marichuy, que es la voz del Consejo Indígena del Gobierno y del Congreso Nacional Indígena, pues se pueda escuchar. Y qué mejor también en los lugares donde seguimos resistiendo, estamos luchando contra el capitalismo, contra estas empresas saqueadoras de la naturaleza y pues una forma bien importante también de que la voz de los pueblos se siga escuchando. Entonces, en lo personal se me hace una iniciativa fundamental, porque a través del cine se puede difundir la resistencia y la organización. Es como una multiplicidad de problemas que se conjuntan en uno solo, es el sistema capitalista, porque por esta zona pasa el Proyecto Integral Morelos, un gasoducto que recorre tres estados, Puebla, Morelos y Tlaxcala, 160 comunidades, que atenta contra nuestra vida porque pasa en una zona sísmica, de alto riesgo volcánico, que nosotros los pueblos siempre lo alertamos, que nunca estuvimos ni estamos conformes con eso, que cobró la vida del compañero Samir Flores, y que el problema del socavón, provocado por la extracción masiva de agua, como estas empresas, Bonafont, Mercatus, Perforza, el Corredor Industrial Ciudad Textil, que también pretendió contaminar nuestro río Metlapanapa. Entonces, es una serie de problemas de despojo de tierra, de contaminación de agua, de extracción masiva, que se articulan en uno solo, no es esta guerra del capital contra los pueblos originarios, contra la madre naturaleza, y todos los problemas, desde el gasoducto, el socavón, las empresas extractivas de agua, pues tienen el mismo nivel de saqueo, de explotación, de desprecio contra los pueblos, entonces, se articulan en el sistema capitalista, el que nos está destruyendo. Pues sí, ahora sí que estar cuatro meses deteniendo una transnacional francesa como Danone, pues no es fácil, y habla también de la organización, de los pueblos, pero pues también de esta necesidad que tenemos al ver nuestros pozos artesanales secos, al estar padeciendo este saqueo de agua que se convirtió ya en sequía para nosotros, que somos pueblos campesinos, pues definitivamente las comunidades nos organizamos y la decidimos parar. Obvio también hay inconformidad de personas que piensan que a lo mejor nunca se va a acabar el agua, que a lo mejor les molesta que esté cerrado un carril de la carretera Federal México-Puebla y que a lo mejor tardan cinco minutos más en llegar a su casa. Hay personas que han venido y nos dicen está muy bien su lucha, qué bueno que cerraron la empresa, pero yo quiero llegar antes a mi casa, estoy gastando más gasolina de lo que debería. Entonces los mismos medios de comunicación también se han encargado de desinformar a la comunidad. Imagen TV, Juan Carlos Valerio, Víctor Cabrera, Cintia Coleote, todos estos personajes que están pagados por el Estado, que al final de cuentas cuentan la versión que a ellos les conviene. El mismo Conagua, que está diciendo que el socavón está ocasionado por efectos naturales, y que últimamente comentó que se provocó por el trabajo campesino. Entonces a ese nivel de desinformación pues también ha generado repercusiones en que a muchos pobladores no les gusta que esto esté cerrado. Quieren seguir con la comodidad de ir en su automóvil, llegar más rápido a su trabajo esclavo y pues les molesta. Pero la mayoría de las personas que estamos en la defensa sabemos que el agua no es solo para nosotros, es también para ellos, es también para los presidentes municipales, auxiliares, hasta para los mismos saqueadores. Entonces la lucha es por la humanidad, es por la vida. Entonces pues eso no nos agüita, al contrario, nos fortalece para seguir organizándonos como pueblos. pues nosotros digamos que estamos en una zona cercana a Cholula, a 15 minutos, aquí a la capital a 45 minutos, entonces de una u otra forma sí ha afectado como esta idea del capital en los jóvenes, de él tener una casa, un trabajo, su familia, y el problema, los alrededores, pues de repente como que están muy ajenos. Pero fíjate que desde cuando fue el problema del río Metlapanapa, de una u otra forma las redes sociales permitieron que muchos jóvenes se acercaran a la organización y a la defensa. Nosotros también a través de talleres, de cursos, de la música, también se ha invitado a muchos jóvenes. Hay talleres aquí en el plantón, talleres de matemáticas, hay talleres de canto, ha habido teatro, hay juegos para los niños, entonces lo que nosotros estamos impulsando también es que la juventud se integre a la defensa, la defensa por la vida, porque al final de cuentas pues los niños no se pueden defender ahorita, pero pues nosotros sí podemos y también podemos dejarles una enseñanza de que defiendan el territorio, que nosotros cuando éramos niños pues crecimos en el campo, todavía el río estaba limpio, pudimos ver los peces, a ellos ya no les tocó, pero queremos que se pueda recuperar eso, que ellos le puedan heredar una tierra, un trabajo honesto, digno a sus hijos. Entonces también la lucha es por ellos y sí ha habido mucha participación también de los jóvenes. Pues yo les diría a los compañeros del CNI que nos sigamos fortaleciendo, que la organización por la construcción de la autonomía es el camino a la libertad, a la vida, en contra del capitalismo, a los otros pueblos que a lo mejor no se han organizado pues que se unan, porque al final de cuentas ¿qué les vamos a dejar a las futuras generaciones? No queremos dejarles contaminación y esclavitud, queremos dejarles un futuro sano. Entonces yo les diría a los otros pueblos que se sumen, que sigan participando en la organización, sin partidos políticos, sin empresas, que son los causantes de este desastre ambiental y mundial. Entonces yo llamaría a eso, a que nos organicemos como pueblos, a que sigamos construyendo la autonomía, sobre todo eso, la autonomía. Pues nada más agradecer aquí a los compas de ECOCINEMA que han estado aquí con nosotros, que hemos visto varias veces las proyecciones allá con los compas de Morelos, el CNI, que es una labor bien importante, que sigan difundiendo el cine, la cultura, pues porque a través de las artes también nos podemos organizar, ver otras realidades, aprender otras cosas y pues qué bueno que nos acompañan, qué chido que estén aquí en su casa y pues ya saben que aquí los pueblos nahuas de la región cholulteca, Nextetelco, Metoztla, Cuanalá, Zacatepec, Almoloya, Texintla, Tepalcatepec, Huachayotla, Tzala, Calpan, Cholula, pues son también sus pueblos y aquí vamos a seguir resistiendo.